Buen día, preocupado Marcelo, arranco un juego preocupado, angustiado ¿Por qué motivo? Y bueno, se empatan en el último minuto, jugando bien en Brasil No, acá la bombonera fue, viste, contra Fortaleza, no me gustó Yo como argentino, estoy dolido Marcel, arranco mal lo que queda de la semana ¿Y esto te signa el día? Me duele, me duele, como argentino, ¿no Román? Me duele, la verdad que no se empaten así ¿Por qué? Y en el último minuto, que no se empate Fortaleza Y bueno, sufrí No estoy sufriendo, te estoy diciendo Bueno, pero tenés que llorar ahora No, no Ahora está de moda los periodistas que lloran, así que tenés que conmovertos Ah, es verdad, es verdad que ahora sí ¿Quién lloró? Y Cintia lloró Unos cuantos Lloran todos Lloren, chicos, lloren Hay que llorar No, pero mal, mal, no me gusta que le empaten a un equipo argentino Gaby, lo lamento en el alma, eh Nuestra operadora, nada, se complicaron al pedo Sí Sí, te veo mal, realmente te veo muy mal, sí Y la verdad que sí, como argentino me duele Pero bueno, también me gustó mucho el debate Marcelo Ah, bueno, qué debate Lo quiero felicitar, Marcelo Bonelli Extraordinario, eh Gracias, Johnny Qué bien coordinado, Marcelo Gracias a toda la producción Se te caga la risa Eh, hoy, ¿qué pasa? No, nada, yo te lo estoy diciendo Hoy récord de visualización en todos lados, eh Trending topic Qué bien lo viste, Marcelo, ¿no? El debate en marra, grabó y grabó y marra Un ratito, un ratito lo vi Ah, bueno Un ratito, sí Hoy se viralizó en todos lados, así que eso le importa Sí, sí Claro Estamos bailando Estamos bailando la pego en la tele, Marcelo Y sí Claro Vestido de Ham ¿Qué sería eso? Con lo que mide, chupa un huevo Claro Del otro lado lo vi a Laje con unos pantalones marrones Es un noticiero como disfrazado, ¿no? Todo el día disfrazado Nació adentro de esos pantalones, Antonio, ¿viste? Fue creciendo con el pantalón No, te gusta Lucas instaló hace mucho Yo instalé El tema de que los periodistas tienen que relajar con la vestimenta Hijo de puta Y... Bueno, en el caso de él es comprensible, ¿no? No, claro Gracias, Marcelo, por este halago matutino Aliso, pelón Hay que laburar cómodo Ya está, ya fue Bueno, vení en pijama, entonces Ah, bueno, tampoco bullying Pelo una comodidad No, o sea, una cosa de jogging, eso que te pones Pero está bien, ir más relajado La corbata, no, por ejemplo Corbata ya fue Corbata ya fue Para mí, no Depende del contexto Si vas a hacer una entrevista Una personalidad Una celebridad No sé Ayer lo veía a Pablo Rossi Impecable con capuz Hay momentos que hay que estar bien Bien vestido Claro, claro Claro, claro Usted, Luis Majul Siempre con corbata Siempre impecable, ¿o no? No, no, siempre En la radio no Ah, no, en la radio no En la radio no En la radio usa remera negra Más informe Sí, sí, para Para andar en bicicleta Claro, Romy ¿Anda en bici? Sí ¿Qué pasa? No, no, no ¿Anda en bici? ¿Anda en bici? Anda en bici, nada Todo ¿Por qué estás pendenciero a la mañana? No, no estoy pendenciero Simplemente estoy atento a las ironías de la ratita No, no soy ironía No, no sabía ratita No sabía, no sabía No sabía ratita Yo me hace bastante que ande en bici Aparte me acuerdo Sí No me acuerdo que andaba en bici Para televisión, bueno Bici y nada También un montón, ¿no? ¿Sigue con la natación? Natación, bicicleta Usa el gorrito como hoy Fútbol Muy deportivo Es que es obligatorio De no entrar a la pileta con la gorra Quieren escapar Quieren escapar los gorritos ¿Cómo se llama el gorrito ese? Es la gorra La gorra La gorra y las antiparras La gorra de natación Claro ¿Quién ganó el debate ayer, Luis? Ah, pero fue en otro canal Bueno, pero no importa Pero ya, todo el mundo habla del debate, ¿no? Eh, qué sé yo Parece que entre los dos Ninguno de los dos, ¿no? Sí, es como cada Cada sector Que lo mira Reconfirma su prejuicio Ah, muy bien Los que no viste a ti dicen Ganó Grabois Y los que no le gusta el kinerismo Dicen ganó Marra Claro A ver, Silvestre Gustavo Los sesgos de confirmación ¿Cómo lo vio usted el debate? Claramente El ganador Juan Grabois ¿Juan Grabois? El gran ganador Juan Grabois A mí me parece un desastre No ¿Por qué? Esa frase final Das la mano Blandita de Garca Esa Demoledora Horrible Demoledora Así daba la mano Mauricio Macri Te daba así La mano blandita Bien de Garca No, los kineristas Te ponen el pedacito Donde grabó Y le dicen Pero al final Votás a favor Del aumento de la VL Y Marra dice Sí, lo voy a votar Y entonces Como sos un liberal Que Quieres que aumente los impuestos Que aumenta impuestos Mirá como te ayudo, gato Mirá, ahí está Pero claramente Eso de dar la mano Como un Garca No es medio Una antigüedad, ¿no? Dar la mano Escuchémoslo Escuchémoslo ¿La mano? Sí, yo he comido mucho gusto ¿Eh? Darla fuerte la mano Como un hombre Fuerte, así blandita Blandita es de Garca Es de Garca Es de Garca ¿Cómo, cómo? Yo no le robo tampoco Al menos no le robo a los pobres Es de Garca Manito blandita No, 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 no le robo a los pobres ¿Viste cómo te dije la cara? Bien, te felicito Sos un macho barba Maleducado Macho alfa Maleducado Macho alfa Maleducado Maleducado Terminamos Terminamos Bueno, le contestó bien Marra Que por lo menos no le robo a los pobres Yo no sé cómo Si la mano fuerte La mano Me parece una papada Poco desconstruido Grabo y no Esto de macho Y medio machirulo El tema de ¿Está Edgardo Alfano? ¿Está Edgardo? ¿Está Edgardo? Sí ¿Original? Me estás jodiendo Edgardo, ¿cómo estás? Aló ¿Cómo andan? Buen día ¿Es Edgardo Alfano? Qué bien Un aplauso para él ¿Es Edgardo Alfano Posta? Cómo prestigia este paso Edgardo, me vuelvo loco Escuché tantas voces Que no sabía A qué radio estaba llamando Hola Edgardo No sabía Porque bueno ¿A dónde estoy llamando? Estás en Radio Rivadavia ahora Estás en... Seguro, ¿no? Sí, sí Edgardo Acá Jonathan Y está Longobardi también Señor Longobardi Y Lucas Ah, sí Ya sé Marcelo Johnny Johnny Marcelo Luca Todos los quiero Los saludo La verdad que es un placer Sí, Marce ¿Puedo decir algo? Así como públicamente Sobre Edgardo Alfano Sí Bueno, hola Edgardo Marcelo, un abrazo ¿Cómo andás Marcelo? Un abrazo grande Nos conocemos un poco Sí, obvio Sí Nos conocemos poco Pero tengo una gran admiración Por tu trabajo Muy bien Muy bien No, 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 también por ustedes No Este, uno Uno hace lo que puede Tantos años Ya soy el veterano Digamos De esta profesión ¿No? Es tremendo Tremendo A Marcelo le faltó Un montón de tiempo Todavía No A ver, está empezando Marcelo Escuchamos una cosa El momento del final Ahí parecía que se iban A las trompadas ¿No? Mirá Este A mí me mata la foto Porque yo me estoy riendo Este Pero Lo que pasa Este Me mata esa foto Pero nada A ver Los dos son Artistas de la política Totalmente Este Saben Saben dónde están Los límites En los medios Hicieron una puesta de escena Más allá de sus pensamientos Y de la forma de ser De cada uno Grabó Y se me echa corta Este Como Bueno, ahí lo escuché a Majul Este Como era Majul En su momento Cuando jugamos al fútbol Y empezamos juntos Y Barra Pero Barra Este Marra es más irónico Es mucho más Te saca Marra Pero para Perdóname que te interrumpa Yo no sabía que vos jugaste al fútbol con Majul Esa parte me interesó ¿Vos Luis ¿Lo podés confirmar este dato que tiró Edgardo? Juega muy sucio Edgardo No, no digas No, no puede ser Si es independiente Te mete caños Puede jugar sucio Te goza y te mira Te mete caños y te mira Oh, qué feo Yo jugué con Luis Cuando estábamos en Radio Continental Y teníamos el equipo Y después Cuando yo estaba en DIN Le jugué de rival a él En el campeonato de periodistas ¿Era bueno? Majul Majul lo bueno que tiene Que si jugás con vos Sabés que si hay lío Es el primero que se agarra piña No No te tenía Y te defiende Y te defiende Si yo de mi caso Bazán es igual ¿Quién? ¿Bazán? Bazán es igual Luisito Luisito juega muy bien Y lo bueno es que Viste Banca Banca todo el equipo Muy bien Si hay que ir ¿Bazán quién? ¿Osvaldo Bazán? O Julio No, no Julio 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 Bazán Julio Bazán también Sí, son los dos que Si hacían un cara a cara Como había ayer Ay, quilombo Ay, papá Ay, quilombo Acá estamos Transmitiendo En vivo y en directo Desde el momento En que el árbitro No cobró ese foul Logró la calentura De todo un equipo Por eso acá Nos estamos agarrando A las trompadas Santo María Que hace un móvil En el partido Santo María No, me vuelvo Me vuelvo a loco Me vuelvo a loco Sí, sí, sí Van a mostrar Minuto a minuto Sí Pero no se vamos Nada O no, Edgardo Yo la estaba disfrutando Viste, a esta altura De la vida La disfrutás Sobre todo Porque sabés Que no se van A quedar trompadas Sería Muy bien Entonces A ver, espérate Vamos a ponerlo serio Por un lado La disfrutaba Me causaba gracia A los dos Porque me hacía Acordar las peleas Yo soy más viejo De titanes en el ring Que se miraban O los boxeadores El catch Este, el judo No me acuerdo No sé cómo se llama La pelea americana Viste, que se ponen Cara a cara O los boxeadores UFC Claro Exacto El UFC Es todo A ver, eso por un lado Pero por el otro lado Pero hablando en serio Lo que me entristece Es el clima de violencia Que se vive en la Argentina Sí, sí Pero que no se vive de ahora Que se vive de hace mucho tiempo Con el ejemplo Que viene Desde arriba ¿No? Porque uno lo fue viendo En creyente Te digo mi caso Yo la pasé muy mal Porque durante el kirchnerismo Me putearon La pasó mal mi familia Un montón de cosas Decís, bueno Terminó el gobierno de Cristina Cambia Vino el gobierno de Macri Los troll macristas Te destrozaban Si opinabas distinto Vino el gobierno De Alberto Fernández Hubo un impaz Durante todo el tema De la pandemia Y ahora viene el gobierno De Millet Y los libertarios Te destrozan Y Millet Olvidate Olvidate lo político Millet tiene un discurso Duro A veces es un discurso Con frases muy violentas O agresivas Entonces Todo esto La verdad que Yo digo 40 años de democracia Para llegar a esto A mí me preocupa Insisto Más allá de las políticas Que cada gobierno pone Me preocupa el clima Porque vos Dás ejemplo Y qué pasa en la calle Disculpa Marcelo Ya corté Ya cierro No, no Por favor Vos Qué pasa Qué pasa en la calle Te encontrás con alguien Con el auto Te putean Se bajan Totalmente Es el clima Que se vive De violencia En la Argentina Marce Y de vulgaridad Vos sabés que hay Vas a compartir Ustedes A ver Ustedes han protagonizado Debates en las dos voces Y han hecho De un gran esfuerzo Y es un gran mérito De las dos voces De la cultura Del debate Los debates Ocurren en las dos voces Y una cosa para festejar Ahora El nivel de vulgaridad De las discusiones Es brutal Y vos que tenés mucho nivel Vas a compartir conmigo Seguramente Este punto de vista Sí Comparto Porque vos tenías antes Vulgaridad En cuanto a lo ideológico Decís vos Mirá las cosas Que esta gente Que está discutiendo Digo en general En debate Y ahora le agregaste La vulgaridad En cuanto A la manera De expresarse De descalificarse Este tipo de cosas Pero insisto Es el clima Que vive la Argentina Entonces como que Es todo Todo válido Eso es lo que te preocupa Más allá Del momento televisivo De si fue un gran momento Televisivo Pero Lo que te preocupa Es eso Bueno acá tenemos Al pelado Trebu Que también lo vio Por más que esté en otro canal Para vos ¿Quién fue el ganador? Elgardo te felicito No el ganador Fue Fue Elgardo Alfano Y Marcelo Bonelli Los moderadores Para mí también ¿Sabés quién fue el ganador? La libertad de expresión Claro El televidente Vamos Golpe Pero pelado Pelado Vos sos mecha corta También Sí, sí, sí Vos sos mecha corta No, pero siempre con respeto Eso es lo que quiero destacar Es que podemos elevar El tono de vos Pero siempre Siempre con respeto Con respeto Y cada uno Me gustó mucho el cara a cara Eso que inventaron Del cara a cara Estaban muy cerca En un momento En un momento dije Piquito Sí Pero Piquito, piquito Y había alguien Que quería ponerlos a tres Más cerca todavía Pero no era demasiado No, me imagino ¿Ese quién fue? ¿Ese quién sonís? No lo voy a decir No lo voy a decir jamás No, no No, no No está bueno Que se sepa eso No, no No, no Tampoco Pero Pero el pelado Es de lo Es bravo El pelado Es que Vos pensás Te acercas y acercas Pero te la pones No, no No, no El pelado No, el pelado No Muy respetuoso Muy respetuoso Sí ¿Qué otros debates Tienen pensado hacer? Ah, me contaron eso Me contaron Esto ya se sigue picando Va a haber más debates ¿No? Sí, sí A ver Hablando de ser No es fácil No es fácil Porque todos son piquitos ¿No? De la boca para afuera Pero cuando Vos les propones Porque acá En serio hubo De entrada Los dos hay que reconocer Tanto Marra Como Como Grabois De primeras Estuvieron Dispuestos a debatir Vinieron sus Este Sus Voceros de prensa Se pusieron de acuerdo Porque estaba dividido En temas Y en minutos Cada uno Eso estaba Hay que reconocerles Ahora No todos Se animan a debatir No todos Se animan A debatir Son cada vez menos Cada vez menos Los que se animan A debatir En muchos casos Porque temen que Después los reten Porque no hacen Un buen papel Y porque además No es tan seguro Y porque además No es fácil Debatir La verdad que con los años De experiencia que tenemos Podés pasar papelón Bueno Edgar La verdad Felicitaciones Gran momento de televisión Ayer Como nos tiene acostumbrados A dos Uno de los mejores Los últimos tiempos Aplausos para Edgardo Alfano Por favor Ustedes saben El gran respeto Que tengo Como De ustedes dos Como comunicadores De todos los chicos Están ahí Como comunicadores Desde el humor Hasta lo político La verdad que es un placer Es un lujo Que me hayan llamado Gracias Edgardo Un capo Abrazo enorme Edgardo Que dan respeto Abrazo grande Que buena No Ah lo limpiaron Ah lo limpiaste Gaby Estaba saludando No se respeta a nadie Le cortaste Trac Trac Te la tomo Bajó el pote Dios mío Fue Gaby Que lujo En serio O no Marcelo Que estén Es una institución Fuera de joda Bonelli Alfano Alfano Bonelli El gato también Gato usted fue parte A dos voces Por supuesto Así que A dos voces Yo empecé No 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 Yo empecé Luis Corrase Empezó a dos voces conmigo Claro exactamente Se ponga las medias Nos peleamos con Aldo Rico Nos peleamos con Aldo Rico Estoy hablando con el gato Silvestre Toda la foto Pero la mejor época Fue la mía Claro claro Por supuesto Yo me acuerdo A dos voces De Silvestre y Bonelli Y bueno Ahora el de Gaby Alfano No siempre fue Bonelli y Silvestre Primero fue Bonelli O sea Silvestre Corté Corte Ya está Pregunta al chat GPT Quién va primero Sí Bueno Pero esto es un tema Yo empecé primero Mirá que lo abro Estoy esperando Desde que empezó el pase Que lo tengo acá Ya está Pasó Pasó Empecé con Sábado Tempranísimo Empecé yo Todo yo Todo yo Está bien Pero acá Viste De golpe Acá No aparece un youtuber Que tiene un millón De reproducciones Te pasa por arriba Por la Bueno sí Son los nuevos tiempos Marcelo Son los nuevos tiempos Bueno Que conduzcan los youtubers Que armen un debate Y ganen las mediciones Bueno No se enoje con los youtubers Es muy interesante El chat GPT 4O No Ni idea Ni idea Creo que es momento De saludar a Carlos Hay que saludar a Carlos Pagni Hola Carlos Buen día Que tal Buongiorno Buongiorno Hoy es jueves No Espera que le pregunto Al chat GPT Si es jueves Confirma Hoy es jueves Un gran abrazo A Simón Que manda saludos Acá para Johnny Para todo el equipo Acá también Walter Nos manda saludos Desde Mar del Plata Gonzalo Simón Dice Dice mi viejo Que no se va a llamar más A dos voces Ahora se va a llamar A dos pasos A dos pasos De cagarse a trompa Muy bueno Gracias A ver quien más Acá Hola Acá Podés mandar un saludo A todos los chicos De Comaquique El Finde Se enfrentan a uno de los punteros Y necesitan ganar Mirá Bueno Un gran saludo A la gente Ahí de La Plata Que nos escucha siempre Matías También nos manda saludos Pregunta también Si está Johnny Estás usando el chat Bueno ¿Querés que le metamos Una preguntita? No, no, no No, no Ya está Te puede salir mal Un beso a Juliana También A Fabián La Rosa A Eugenia Desde Corrientes Luis Mariano También Nos manda Tiene dos nombres Sí, Luis Mariano Buen día Querido Carlos Te dejo unos de salón Saludos A la familia Fosquiana Dice ¿Qué tiene 100 pies Y come huevos? ¿100 pies? El cierre del pantalón Un poquito fuerte, ¿no? Sí Qué dolor que es Se te toca, pero no Se habrá algo Buena la cena de loco por Mary Ah, qué momento, ¿no? ¿Cuál fue el último animal En subir al arco de Noé? ¿Cuál? El delfín Está bien Está bien Es muy bueno Humor británico Muy bueno De salón Para contar en el Albert Hall Tía, ¿por qué todavía No tuviste hijos? Y porque la cigüeña No vino ¿Y por qué no cambias De pájaro, entonces? Ah, no No